En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Comenzamos la Santa Misa rezando los laudes del lunes en la página 1. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no sólo para llorar, haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal ni olvide que existes tú, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. ¿Tienes sed de Dios, del Dios vivo? ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma sea congoja, te recuerdo, desde el Jordán y el Hermón y el Monte Menor. Una cima grita a otra cima con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia. De noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuando hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Honor y majestad lo preceden. Fuerza y esplendor están en su templo. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Entrad en sus atrios trayéndole ofrendas. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemblen su presencia la tierra toda. Decid a los pueblos, el Señor es Rey. Él afianza el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Delante del Señor que ya llega, ya llega a regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantad al Señor. Bendecidos. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, cuando en Iconio se produjeron conatos de violencia de parte de los gentiles y de los judíos, con sus autoridades para maltratar a Pablo y Bernabé y apedrearlos, al darse cuenta de la situación, huyeron a las ciudades de Licaonia, a Listra y a Derbe, y alrededores donde se pusieron a predicar el Evangelio. Había en Listra sentado un hombre impedido de pies, cojo desde el seno de su madre, nunca había podido andar. Estaba escuchando las palabras de Pablo, y éste, fijando en él la vista, y viendo que tenía una fe capaz de obtener la salud, le dijo en voz alta, Levántate, ponte derecho sobre tus pies. El hombre dio un salto y echó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, el gentío exclamó en la lengua de Licaonia, Los dioses en figura de hombres, han bajado a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus, y a Pablo Hermes, porque se encargaba de hablar. El sacerdote del templo de Zeus, que estaba a la entrada de la ciudad, trajo a las puertas toros y guirnaldas, y con la gente quería ofrecerles un sacrificio. Al oírlo, los apóstoles, Bernabé y Pablo, se rasgaron el manto e irrumpieron por medio del gentío, gritando y diciendo, Hombres, ¿qué hacéis? También nosotros somos humanos, de vuestra misma condición. Os anunciamos esta buena noticia, que dejéis los ídolos vanos, y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todo lo que contiene. En las generaciones pasadas, permitió que cada pueblo anduviera por su camino, aunque no ha dejado de dar testimonio de sí mismo con sus beneficios. Mandaos desde el cielo la lluvia, y la cosechas a sus tiempos. Daos comida y alegría en abundancia. Con estas palabras, a duras penas, disuadieron al gentío de que les ofrecieran un sacrificio. Palabra de Dios. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Por tu bondad, por tu lealtad, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Nuestro Dios está en el cielo, lo que quiere lo hace. Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, hechura de manos humanas. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre da la gloria. Bendito seáis del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El cielo pertenece al Señor. La tierra se les ha dado a los hombres. No a nosotros, Señor, sino da la gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿qué ha sucedido para que te rebeles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora, que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Palabra del Señor. El que me ama, dice Jesús, guarda mis palabras. No se trata, por lo tanto, solo de fe, aunque la fe es lo primero. No se trata, desde luego, de sentimientos, aunque los sentimientos están bien. Se trata de obras. Unas obras motivadas por la fe. Creemos en el amor de Dios, y porque creemos en el amor de Dios, respondemos al amor de Dios, no solo con sentimientos, sino con obras. Porque obras son amores. No son las palabras lo que demuestra el amor. Son las obras lo que demuestra el amor. Por eso no tenemos que tener miedo a que el Señor nos ponga preceptos morales, pensando que los preceptos morales, las cargas, son insoportables. Como si los mandamientos fueran lo peor que pudiera ocurrirnos. Algunos que creen eso, no solamente están equivocados, sino que son ellos los que echan a la gente de la iglesia. Porque una iglesia sin preceptos morales, es una iglesia que no es de Jesucristo, sencillamente. Es una cosa vacía. Es una cosa absurda. No tiene sentido. Jesús ha venido a enseñarnos un mensaje dogmático. Dios existe. Dios te ama. Dios es uno y es trino, la Santísima Trinidad. Hay cielo, hay vida eterna. Ese es el resumen del mensaje dogmático. Él con su sangre derramada ha perdonado nuestros pecados. Pero ha venido a enseñarnos también un mensaje moral. Y ha unido el dogma a la moral. Si crees en mí, tienes que responder a esa fe con agradecimiento. Y el agradecimiento se demuestra con obras. Si crees en mí, por lo tanto, tienes que amar. Si crees en mí, tienes que demostrarme tu amor amándome y amando a los demás. Pero hay una pregunta en el Evangelio de hoy que Jesús responde como él creyó que tenía que responder, pero que quizá la tenemos que entender desde la perspectiva de después de Pentecostés. De hecho, él habla del Espíritu Santo. Le pregunta a San Judas Tadeo. Le dice, ¿por qué te has manifestado a nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué en esta hora de la historia y por qué te han manifestado a nosotros? Bueno, es una pregunta interesante. ¿Por qué en esta hora? La respuesta resulta evidente. ¿Por qué en esta hora estaba quien podía traerle, quien podía acogerle, la Virgen María? Es una figura de la historia, en un momento concreto de la historia. No había existido antes y no existió después. Era el momento oportuno. Sin la Virgen no hubiera podido nacer Jesús. Sin una persona como ella, preservada por el Señor, pero también fiel a esa preservación, fiel a esa gracia, no hubiera podido nacer Jesús. ¿Pero por qué a ellos o por qué a nosotros? ¿Por qué tenemos una misión? Ellos fueron seleccionados de entre aquellos que querían seguir a Jesús, los llamados discípulos, hombres y mujeres. Fueron seleccionados los doce apóstoles para llevar adelante una tarea. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué? ¿Somos más guapos, más listos, más ricos? No. Porque tenemos una misión. Y fue seleccionado aquel, el otro, el otro, los doce, uno a uno, no por sorteo, sino fueron seleccionados porque el Señor sabía que ese tenía ese don, el otro tenía el otro, se complementaban y tenían una misión. Por tanto, el amor de respuesta, el amor de agradecimiento al amor de Dios pasa por el cumplimiento de la misión. Es decir, las obras que tenemos que hacer son las obras del amor a Jesús, las obras del amor al prójimo y una obra imprescindible que es la evangelización. La evangelización, el anuncio a todos de que Dios existe, de que Dios les ama y de que Jesucristo es nuestro único salvador. Que Jesucristo es Dios, que sus palabras no pasarán y que Jesucristo es nuestro único redentor. Ese es el anuncio que tenemos, el deber de hacer, por eso se ha manifestado a nosotros. Y ahora hay que aplicarlo a las situaciones personales. ¿Es posible que en tu familia seas el único? ¿Es posible? ¿Es posible que no? ¿Que toda la familia? ¿Es posible que seas el único? ¿El único que cree en Dios? ¿El único que intenta siendo pecador que intenta ser santo? ¿Es posible? ¿Es posible? Pues tienes la tarea, ¿verdad? Se te ha manifestado a ti, te ha dado a ti el don de la fe y tú le has respondido para que tú seas el evangelizador, el misionero de tu familia. A veces me encuentro con jóvenes que dicen es que en mi ambiente nadie, nadie, casi nadie tiene fe, nadie, casi nadie va a misa, incluso adolescentes de los colegios de religiosos, prácticamente nadie va a misa. Y eso te desalienta, como no somos mayoría, me siento solo, no hago nada, tienes que verlo desde otra perspectiva, te han elegido a ti para que tú seas el misionero ahí, en tu clase, con tus compañeros, en la universidad, en tu trabajo, en tu familia, con tus amigos. ¿Por qué te has revelado a nosotros, Señor? Te he dado un don, el don de la fe. Tú lo has acogido, tú has correspondido, tú estás intentando ser santo, sí, pero entre las obras de amor, de agradecimiento, pasa, está la evangelización, en tu sitio y por supuesto después abren los horizontes, pero empieza por tu sitio, tu familia, tu trabajo, que nadie te roce en vano, que nadie pase a tu lado en vano, que tu sonrisa sea la sonrisa de Jesús, que tu amabilidad sea la amabilidad de Jesús, que tu paciencia sea la paciencia de Jesús, que tu misericordia sea la misericordia de Jesús y que cuando te vean siendo un pecador porque lo eres, puedan decir algo tiene, algo tiene, de dónde lo saca del sagrario de Cristo, creo que eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos cada día, Señor, he sido tocado por ti como santo Tomás, como san Pedro, he sido tocado por ti, he sido tocado por ti para agradecerte y para agradecerte evangelizando, testimoniándote, haciendo que tu reino crezca en el mundo, que así sea, de pie, por favor. Por la santa iglesia de Dios, por el santo padre, roguemos al Señor. Por la paz, especialmente donde está más amenazada, en Venezuela, Nicaragua, Cuba, todo el centro de África, Irak, por todos ellos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los que no tienen trabajo, los emigrantes, las familias rotas, roguemos al Señor. Por nosotros, para que seamos capaces de amar a Dios con obras y que una de esas obras sea la de la misión, roguemos al Señor. acoge Dios todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito sea, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por este vino. Orate, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor suba a ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. los que, lo que, lo que, lo que, es mi cuerpo, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y probamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cali de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu misericordia de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de agradecimiento a Dios por su divina misericordia, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos des caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos unos a otros la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la cena. Amén. 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 Gracias. Rezamos el benedictos. Rezamos el benedicto. Rezamos el benedicto. Rezamos el benedicto. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados, hijos de Dios. A ti suspiramos viviendo y llorando en este baño de la iglesia. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.